Para mí el Mundo Boca es un mundo aparte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Boca, el único programa que te muestra toda la intimidad Ceneice. Acaba de terminar el entrenamiento y como siempre estamos en la cancha donde nadie más puede estar. Hoy es el turno de conocer bien de cerca a uno de los refuerzos que más está rindiendo en este Boca puntero. Luego de un par de experiencias europeas, Darío Zitanich llegó a Boca y en una nota en exclusiva nos cuenta todo acerca de su carrera y su llegada al club más importante de la Argentina. De todas maneras, nosotros nunca nos conformamos con mostrarte solamente el fútbol y en esta oportunidad te presentamos a los socios del interior que recorren cientos de kilómetros domingo a domingo para venir a ver a tus ídolos. Así que no te muevas de ahí que ya es momento de meternos en la primera nota de Mundo Boca. Bueno, Darío, en primer lugar, gracias por recibirnos. Vos naciste en Buenos Aires. Nací, sí, en Baradero, acá a 150, 160 kilómetros, un pueblo a la mitad de Rosario, Buenos Aires. Y tema fútbol, ¿empezaste a jugar desde que eras muy chico? Empecé a jugar desde chico, sí. Bueno, ahí en el pueblo y obviamente veníamos a hacer a veces partidos contra los clubes de acá. Nada, hasta que me salió la oportunidad de ir a Banfield, me estaba por ir de vacaciones, me acuerdo que estaba con mi vieja y... ¿Qué fue que edad tenías? A los 15 y después, digamos, volví ya al otro año, en diciembre, hice una prueba de una semana y nada, ya en enero fui directamente a quedarme ahí en la pensión y todo. Y de Boca, me imagino, a pesar de que jugaste mucho tiempo en Banfield, uno se va cruzando, ¿no? Sí. Con Boca. Obvio, me acuerdo del Imperiores, era ya del Imperiores. ¿Quiénes eran esos jugadores de Boca con los cuales vos te enfrentabas más? No, ahí la 84 de Boca, era la de Matías Silvestre, la de Camitos Tevez, era esa 84 que obviamente, imaginate que nosotros jugábamos en contra y era una 84 que fue muy buena, que sacó muchos jugadores. Me acuerdo que era venir a jugar contra jugadores de 1,80m, eran enormes, ¿no? Eran enormes. Nosotros desde la humildad veníamos a remarla. Mi nombre es Yamila Garré, pertenezco al Departamento de Interior y Exterior del Club Atlético Boca Juniors. Hace mucho tiempo que venimos colaborando y la intención es recibir a todas las peñas que vienen del interior del país. Yo soy Pino y soy coordinador del Departamento de Interior. Nosotros recorremos las peñas, vemos lo que la gente precisa, por sobre todo estamos atrás del socio. Son alrededor de 350 peñas que tiene Boca y lo que hacen es cada domingo, que para ellos es un folclore especial venir al club, lo que hacemos es recibirlos, cuando viene cada delegación, darles un beso, un saludo, contarles y preguntarles cómo están, acompañarlos, informarles cuál es el mejor procedimiento y cuál es la mejor forma para que puedan disfrutar de una fiesta que solamente la pueden ver acá en Boca. Y el trabajo nuestro, el día de partido cuando Boca es de local, es estacionar toda esta cantidad de combis que vos ves acá, la gente que viene del interior. Bueno, la cosa es así, con nosotros los vemos bien, ustedes no van a decir que están para campeón ni nada por el estilo, pero lo que nosotros queremos hacer es juntar un conjunto para sortear con los hinchas, si llegan con chances a las últimas fechas. Entonces lo que te pedimos es una media, un llorcito o una camiseta para sortear con los hinchas, ¿puede ser? Dale, me comprometo a darte un pantaloncito si anda todo bien en los próximos partidos. O sea, un pantaloncito, un llorcito de fútbol, no me venga con un pantaloncito con el jean, ¿eh? Un pantaloncito que uso para jugar. ¿Qué haces, Nico? ¿Todo bien, papá? Alguna media, un pantaloncito o una camiseta para sortear con los hinchas, ¿cómo lo ves? Obvio, me ponemos, yo doy las medias. No, para, vos estás, ¿das las medias? No, 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 no. Insisto, las medias de fútbol, no me des, no, esas medias de soquete. ¿Qué puede ser? Si es camiseta, mucho mejor. ¿Una camiseta? ¿Das las medias? Si llegamos con chances hasta la... No, las medias te manguemos vos. Tenemos las medias tuyas y el llorcito de Nico. Dale que necesito el conjunto para jugar al fútbol con mis amigos. Media, short, camiseta, botines, lo que haya. Ya tenemos la media de Herbe, tenemos los pantalones de Blandi y la camiseta de Nico Colasso para sortear con los hinchas. ¿Listo? ¿Hecho? Hecho. ¿Puede ser que vos dones algo para los hinchas? Las vendas. Las vendas, dale, me gusta. Las vendas no, 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 nadie vende. Listo, yo tengo los botines. ¿Botines? Listo. ¿Los botines de Darío? Botines. ¿Landevita? Me gusta. Firmadas. Sí, firmadas. Dale, ¿listo? Hecho, Nico. Gracias, ¿eh? ¿Hacemos las vendas? Me gustó, no lo había pensado las vendas, ¿eh? Les aprendiste vos hoy. Es más barato, no me gustó nada. Total, la mejor opción en lubricantes. La idea de este programa es ofrecerles a los deportistas juveniles de Boca la posibilidad de acercarse a distintos temas que puedan resultarles interesantes y obtener herramientas que les sirvan para desempeñarse de acá en más, en su carrera. La charla me pareció muy interesante. Yo ya anteriormente había ido. Motiva a los chicos a venir. Salimos a entrenar y las tenemos acá cerquita. Realmente creo que son charlas que las vamos a utilizar muchísimo si el día de mañana no va más bien. Así que realmente estoy muy contenta. Vos decís que por más de que muchas veces te ponen de 9 de área, quizás no es lo que más te gusta, no, lo que más te gusta, porque siempre es delantero, pero tendés a tirarte más para afuera, ¿no? Sí, me siento más cómodo, obviamente, jugando más libre por características, pero también me ha tocado jugar como 9 solo y, bueno, también he tratado de acostumbrarme y de aprender lo mejor de todo, ¿viste? Eso es lo bueno de tratar de sacar lo mejor de cada posición para día a día ir mejorando. Y contame ahora de esta época en Boca, ¿cómo fue que se empezó a dar esto de Boca? ¿Cómo fue la primera vez que escuchaste que se podía dar la posibilidad? Y la verdad que fue, viene de hace tiempo, incluso cuando se estaba en Manfield, que se hablaba y obviamente uno mantenía esa ilusión porque sabe lo que representaba, no solo con enfrentarlo, sino con el día a día. Y por una cosa u otra nunca se daba, siempre faltaba algo. Es difícil eso, ¿no? De tener que irte afuera quizás para hacer una diferencia económica, pero al mismo tiempo tenés que dejar de lado un montón de cosas. No, se deja muchas cosas. Obviamente uno lo hace, yo te soy sincero, sabía que era la oportunidad a llevar a mi familia y de progresar, de poder cumplir un sueño en su momento, que fue lo de poderle un hogar a mis hermanos, con esas ganas y ese hambre de saber que la oportunidad era irse. ¡Gracias! 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 ¿Cómo hiciste para venir acá? ¿Con quién te contactaste? No, con los pibes, ya lleva bastante años que venimos y ahora sacamos una tránsito de nosotros. ¿Y siempre vienen acá de local? Siempre. ¿Y entran sin problema? Sí, sin problema. Este es, digamos, un servicio del club para la gente del interior que es sociedad de Boca. Exactamente. La idea es que el socio pueda tener una atención personalizada, sobre todo, por esto te digo, las cercanías no son tan fáciles y nos gusta que cada vez que venga se sientan cómodos con Boca y con el partido que van a disfrutar. Y es un trabajo, imagino, con alguna responsabilidad porque la gente del interior viene con mucha ilusión a la cancha. Viene con mucha ilusión, con muchas ganas. Los días que Boca juega de local es demasiada la cantidad de gente que hay. O imaginate que acá están llegando combis 5 horas antes del martirio y nosotros tenemos que estar acá para atenderlo. ¿Y llegaste acá y con qué club te encontraste o qué expectativas tenías? Ah, uno había afuera. Yo sinceramente estaba afuera y nada, veía que buscar un problema por esto, buscar un problema por el otro. Y en realidad cuando llegas acá, yo llegué y me sorprendió porque, o sea, no, claro, como que venís como expectante de que estaba todo medio complicado y venís como temeroso en el sentido de, bueno, a dónde me meto. Pero no, me sorprendió porque llegué a un grupo espectacular. No hablar del mundo burro porque uno lo conoce, o sea, sabe lo que es y demás, pero... Sí, más desde un lado mediático que otro. Claro, ¿me entendés? Son cosas que sorprenden día a día y que quedan, que a veces decís, bueno, que... No me olviden... Bahía Blanca, cuando habíamos terminado ahora con Olimpo. Estaban en un programa de fútbol y salen a inventar una pelea. Yo estaba con Agustín en la pieza. De Agustín y Clemente y una discusión y pelea. Yo les creo... ¿En qué momento, no? O sea, ¿en qué momento podés ir? Estamos con Agustín riendo, ¿no? Podés ir... La última... Si inventás algo porque, no sé, en medio del partido te puteás. Sí. Bueno, la última, querés inventar, inventalo, pero de la nada, ¿eh? Ni siquiera había habido un... Entonces son cosas que te sorprenden, pero... Pero nada, hoy... ¿Cómo las manejas? Porque hasta cierto punto uno es capaz de reírse de eso, pero llega un momento en el que quizás confunde... Sí, te molesta. Te molesta porque... Qué sé yo, a veces por ahí vienen desde la mala intención. No, pero se está tranquilo. El grupo, la verdad, que en esas cosas digan lo que digan. Atrás, acá es otra la realidad. Hay que estar en el día a día para saber verdaderamente lo que pasa acá dentro. Antes de meternos en este segundo bloque, aprovecho para recordarles que hoy es su última oportunidad... de participar por el sorteo de dos entradas para el partido de este domingo frente a Tigre. El viernes pasado ya les comenté que no son entradas normales. No les quiero contar mucho de qué se trata, pero confíen en mí porque les aseguro que si salen ganadores... van a vivir una experiencia que no se van a olvidar en toda su vida. Lo único que tienen que hacer es escribirnos un mail a mundoboca.com.ar Ahora sí, en esta segunda parte vamos a seguir disfrutando de la historia de Darío Zitanich con la azul y oro... y además el programa tiene guardadas un montón de sorpresas para hoy. Así que no te muevas de ahí, que ya es momento de seguir disfrutando de muchísimo más Mundo Boca. ¿Tiene algo de distinto la bombonera con otras canchas? Sí. ¿Se siente realmente eso que dicen que tenés a la gente pegada y que...? Se siente sobre todo cuando lo tenés a favor. Obviamente que motiva. Son todos puteándote cuando estás en contra. O sea, ese sentimiento de estar solote. Pero bueno, obviamente uno le toca enfrentar el Boca ese y la verdad que... nada, que imponía su respeto y... la verdad que te condicionaba antes, pero que uno entraba con cierto, viste... respeto a la cancha. Decía, bueno, o sea, no me puedo equivocar ni en un pase porque acá me matan. Cuando jugás en contra. Y cuando jugás a favor, creo que la verdad que es una inyección de oxígeno y de fuerza que baja constantemente cuando haces alguna jugada, un gol o algo. y eso la verdad que no pasa en ningún lado. ¿Qué te acordás de ese primer gol tuyo acá en la bombonera? Son dos minutos que no te acordás de nada. Sí. Yo no me acordaba ni de la jugada ni del coso. Lo único que veo es el gol y la gente que empieza a bajar y... No sé, se me iba para agarrar la pelota porque íbamos uno a uno. Ni sabía cuántos minutos iban. Entonces, para correr para el coso y festejarlo o no. Fue una sensación muy linda que obviamente la disfrutás después que llegas a tu casa. Sí, una vez que lo ves, ves la gente. Exacto. Eso es lo que pasa. Pero bueno, muy lindo y seguramente los momentos más lindos que me han tocado hoy. ¿Cuáles son así los temas más importantes quizás que involucra el conocimiento que necesitan ellos en sus carreras? Lo primero que tienen que saber es que ellos no van a ser ni abogados ni van a ser futbolistas. Es decir, ellos no necesitan conocer en detalle ni una convención colectiva de trabajo ni cómo tiene que ser un contrato con un representante. Sí tienen que saber que esos son los temas que les importan. Saber cuál es el tema, es decir, cómo manejarse con un representante que es con quien van a firmar un contrato y con quien se van a comprometer. Saber qué derechos y obligaciones tienen respecto del club. Saber qué derechos y obligaciones tienen respecto de su vida pública. Son muchachos muy jóvenes a quienes la gente los va a reconocer por la calle y cuya imagen sirve o le puede servir a alguien como negocio también. Entonces hay una serie de temas que son importantes para ellos y que está bueno que sepan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Previo a vos han venido muchos jugadores de otros clubes que andaban muy bien que no rindieron en Boca y vos lo estás haciendo bien. Digo, ¿en algún momento cuando te contactaron pensaste, uy, no vienen bien las incorporaciones o estabas decidido? Esto es un trabajo en equipo y la verdad que jugar bien uno solo no es lo mismo que nada. Entonces cuando el grupo está bien, el equipo está bien permite que uno juegue de otra manera. Hoy que el equipo esté bien y que todos estemos en la misma sintonía sabiendo que acá Boca está sobre todos los jugadores, hace que cada uno del máximo desde su posición haciendo lo que uno sabe o cree que es necesario. Y así se resalta mucho más después lo de las individualidades. Creo que es un jugador muy inteligente que entiende los momentos del partido. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vas hablando con Beatriz cuando vas por afuera, cuando vas por adentro? Es conocer e ir conociéndolo, obviamente partido a partido, lo mismo que con Román que puede ser enlace, con Walter, con el flaco Somoza, saber cuándo pasa el burro, cuándo no. Corro verdaderamente para abrir una marca y que el que quede para definirse sea Lucas. Bueno, ahí tenemos otro factor de por qué te deben haber llamado, por inteligencia de comprender el juego, digo. No todos lo pueden entender el juego. No, bueno, te agradezco. Es algo que uno hace natural, que me ha tocado también hacerlo en Banfield o en muchos lados. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Acá! ¡Acá! Hace una semana que estamos. Hace una semana que están dando esto. ¿Hace una semana que están dando esto? Sí. ¿Y cuánto tardan? ¿Cuánto más le falta? Cuántos saberes sintéticos, faltan las ventanas y todo el chaperío. Lo que pasa es que lo estamos armando porque juega a la liga. Ah, porque ahora juega con Peñarol Boca acá. Empieza el local. ¿Y el amarillo también lo hicieron? Sí, el amarillo nuevo, ¿no? Sí, yo saqué fotos de todo anterior. Todo esto era gris. Ah, como está quedando ahí, era todo gris. Todo como una pared, mirá, como esa pared. Ah, y la pared también era gris. Todo era gris. Como esa pared, era todo gris. Ah, entonces está quedando mucho mejor. Y el costado también lo pintaron nuevo, ¿no? Yo solo. Ah, tuviste que dar laburo ahí, ¿no? Yo solo. Ahí se acostó un poco más. Mañana terminamos para el primer partido. Después miércoles juega de vuelta. Ya el viernes empezamos de vuelta con las ventanas. ¿Y esto es todos los partidos de local de Boca? Todos los partidos de local de Boca. Estamos acá siempre para poder recibirlos. Cuando es de visitante, por lo general en la semana estamos en la oficina. Estamos en el club, al lado del departamento de socios. Y ahí pueden sacar todas sus dudas y pueden venir y compartir cualquier necesidad que tengan. Tratamos de darle una mano siempre. ¿Cómo se selecciona? ¿Cuáles son las peñas que vienen? ¿Qué cantidad de entradas se les otorga? No. La cantidad de peñas que vienen son todas las que... O sea, el que viene más temprano tiene suerte. Esto es un lugar grande, amplio. Pero bueno. Hay veces que la cantidad... Después no desllegada, digamos. La cantidad nos desborda, viste. Igual hay. Como verás, el predio es grande y hay. Pero bueno. El hincha de Boca... Somos muchos, viste. Entonces... La atención a ellos cuando hay clásicos siempre le damos algo más. Qué se yo. Hacemos un té. Porque estamos de la mañana. Hacemos mate cocido. Fajor. Siempre tratando de atenderlo al socio. Siempre. ¿Y hace cuánto tiempo disponen de este lugar para atender al socio? Sí. Y desde que está... Jorge... Jorge Amoramián en el departamento de interior. Que estamos acá tranquilamente ocho años, nueve años. Y el que por ejemplo un socio que ahora está minando teques está en el interior. ¿Cómo hace para acceder a esto? Siempre lo que le decimos acá a socios del interior es que averigüe si su localidad tiene una peña. Pueden acercarse al club. Nos pueden escribir si no. Donde ahí le podemos sacar las dudas o poder acompañarlos. O si no directamente si un día están en Buenos Aires pueden acercarse al club. Que a partir de las 14 horas hasta las 8, 9 o 10 estamos para darle una respuesta. Tuviste la oportunidad de jugar en Banfield. También en Europa que se sabe que... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Gracias.